Seguir luchando porque haya elecciones en Venezuela, seguir luchando para que haya un respeto a la Asamblea Nacional, para que no haya presos políticos, para que no haya inhabilitados. Se trata de una lucha por lograr, en definitiva, que en Venezuela reine, gobierne la Constitución, la democracia y el pueblo venezolano. Hoy en Venezuela no hay Constitución. En Venezuela se ha dado un golpe de Estado y el pueblo está en la calle defendiendo su derecho a vivir en libertad y a vivir de acuerdo a la Constitución. Ayer la Canciller de la República amenazaba con salirse de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué lectura le da esto? Bueno, creo que es una posición de una enorme debilidad. Hay que decir claramente que cuando un gobierno toma esa decisión, el gobierno está atado más de dos años a la OEA. Lo que está demostrando Delcy Rodríguez es que le tienen pavor, le tienen miedo al pueblo venezolano, que lo único que pide es democracia y Constitución. Y al mismo tiempo, Delcy Rodríguez lo que está admitiendo es que ellos, el gobierno, dieron un golpe de Estado en Venezuela. Y eso, a nivel mundial, está considerado en este momento como una situación en Venezuela donde hay un golpe de Estado y esa declaración de Delcy Rodríguez lo que hace afirmar es que ella está aceptando que el gobierno dio un golpe de Estado contra la Constitución y por eso le tienen miedo a la OEA, como le tienen miedo a Mercosur, como le tienen miedo al pueblo venezolano. Gracias. 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 Gracias.